600.000 banderas blancas homenajean a cada fallecido por COVID en Estados Unidos. El mall, la explanada monumental del centro de Washington, se ha convertido en un gigantesco templo al aire libre de la mano de la instalación artística In America Remember de la artista Susan Brennan. El silencio en la explanada este viernes era sobrecogedor y varias personas hacían colas junto a uno de los puestos habilitados por la organización para que todo aquel que quisiera pudiera escribir una dedicatoria sobre una bandera, aunque también se puede hacer online a través de la página web de la exposición. Estados Unidos ha sido el país más afectado del mundo por la COVID-19. Ha registrado más de 670.000 fallecidos y más de 41,8 millones de contagios desde el inicio de la pandemia. Por eso estas banderas en homenaje a las víctimas permanecerán en el mall hasta el 17 de octubre.